No quiero pensar porque todo se ha ido a mal No quiero entender tantos motivos que me das No quiero ensuciar lo nuestro con dos golpes bajos Continúa con tu vida, yo lo haré con mis trabajos No quiero sonrisas si me ves al pasear No quiero acostarme y pensar que fue fatal Nunca voy a preguntarme dónde voy sin ti Seguiré hacia adelante por un camino sin fin Oh no, tú no, ¿por qué? ¿Qué quieres de mí? Te vas y yo me quedo sin ti Mejor así, tan lejos de aquí Oh no, tú no, no digas que sé Tú no, no voy a aburrirme intentando rescatar Todas esas fotos que te hice sin saber Que un día serían polvorrancio del pasado Minutas de papel que nunca habían importado No quiero silencios que pegan con la soledad No quiero misterios, se acabó y basta ya No me como la cabeza, no tenemos nada en medio Se te olvidó